Bueno, les cuento algo, por si no lo saben. Bolivia fue parte de los estudios que han contribuido al viaje del hombre a la luna hace 50 años, hace medio siglo. Ese logro se lo debemos a un chukizaqueño, a José Antonio Zelaya, un militar de arma de infantería que tomó fotografías 6 años antes de la misión Apolo 11. Los detalles se los vamos a preguntar a su esposa, que nos acompaña esta tarde, Luz Márquez de Zelaya, y a sus hijos, José Antonio y Teresa Zelaya Márquez. Felices de tenerlos aquí en la nueva televisión universitaria. Bienvenidos, qué honor realmente para nosotros. Gracias, Callevia. Es un gusto. Bueno, señora Luz, me hubiera encantado tenerlo a su esposo, pero entiendo que ya no sale de casa. Ya no sale, sí, sí. Entonces, por eso tenemos a la familia. Pero queremos que nos cuente, ¿quién es don José Antonio Zelaya? Porque él tenía muy guardadito todo esto que recién ha salido a la luz. A la luz, no. Él es un hombre muy humilde, a pesar de lo exitoso que es. Así es, así es. Tiene ese carácter José Antonio, es increíble. Sin embargo, ha hecho una vida muy especial en la vida militar y en la vida civil. O sea que, ¿qué te puedo contar de José Antonio? Es muy tranquilo, muy trabajador. Le encanta la lectura, le encanta siempre estar al tanto de la ciencia, ¿no? Como que él, después de haber egresado al colegio militar, nos casamos, por supuesto, que es un matrimonio de muy jóvenes. Y luego entró a la Escuela Militar de Ingenieros, es ingeniero, hemos colaborado, por supuesto, ¿no? Y después de la Escuela Militar de Ingenieros se ha ido a estudiar a Fort Clayton en Panamá. Él tiene esto de ser... ¿Diplomado? ¿Ah? ¿Diplomado en astronomía? Diplomado en astronomía. Ah. En astronomía, sí. Astronomía. En astronomía. Pocos bolivianos. Pocos bolivianos. Pocos bolivianos. Si no es el único, nada de esas. Ahora ya hay jóvenes, ahora ya hay jóvenes. No, pero de la época. Ah, de la época era el único. Sí, claro, era el único. Era el único. ¿Qué más te quiero contar? Bueno, es que hay tanto que hablar. Vamos a... ¿De cómo es de Chacaltaya, digamos? No, sí, eso lo voy a preguntar a los chicos. Ah, te parece muy bonito. Están los hijos aquí de José Antonio. Y aquí está José Antonio, que lleva el mismo nombre del papá. Qué orgullo sentirá como hijo de tener semejante padre. Y son ustedes los que nos van a transportar a los años 60, cuando su papá estudió la órbita de la Luna y contribuyó a estos vuelos espaciales. Claro. En forma muy resumida. Sí. Sí, mira, te voy a contar que en esos años hay una, Kordolevsky, que es un polaco, hace una investigación y ve que entre la Luna y la Tierra, entre sus campos gravitacionales, había mucha materia en suspensión. Rocas, polvo lunar, etc. Y seguramente ya estaban pensando en esa época en los vuelos espaciales. Entonces, vienen tres americanos a Bolivia, estos tres americanos de Estados Unidos, de California, de Monte Palomar, y hacen primero un contacto con el primer, un Soria, el director del Observatorio de Astronomía y de Física Cósmica de Chacatay. Entonces, ellos le preguntan qué astrónomo hay en Bolivia. Y él dice, bueno, el único que conozco titulado es en ese entonces, mi papi era mayor, José Antonio Zelaya. Entonces, lo hacen llamar, tienen una entrevista, y efectivamente estaban muy felices de contar con un astrónomo. Trabajaron. Entonces, bueno, rápidamente, para hacerlo más sencillo, el tema de esas rocas que aparecen es por el bombardeo de los meteoritos que tiene la Luna en su siglo pasado. Claro. Entonces, tantos cráteres que se ven, y esos cráteres, esas explosiones que han habido, van alrededor de estas órbitas, de estos campos gravitacionales entre la Luna y la Tierra, y él decía que estaban en suspensión todas estas partículas y podrían ser rocas. Que eran como polvos, ¿no? Que eran polvos y también pueden ser rocas, podrían haber rocas. Entonces, él da la alerta, y por eso vienen los americanos, para que en un lugar muy alto, que escogen Bolivia, y además en el pico más alto, donde pueden poner un observatorio de astronomía, a 5.400, comienzan las investigaciones. Entonces, previamente, antes hay una especie de... lo invitan a mi padre, él acepta ir, pero el ejército niega que lo salgan en comisión. Más bien, que en esa época... Imagínese. En esa época, que estaba de presidente Paz Extensoro, mucha relación tenía el director del observatorio. Entonces, va directamente donde Paz Extensoro, y él, por orden directa, lo hace poner en comisión para que vaya a Chacatá. ¿Qué tal? Esas cosas increíbles. Y bueno, y Teresita, sé que su papá ha estado soportando, en esa época, temperaturas de 23 grados bajo cero, ¿no? Para obtener los registros que le recomendaron. Así es. Que le encomendaron. Así es. Nos acordamos nosotros, porque de niños íbamos siempre a Chacatá. Y veíamos, ¿no? O sea, que tenía un traje especial, ¿no? Que le dieron, que tenía termostato adentro, ¿no? Para poder calentarse y soportar esas temperaturas. Claro. Porque en un principio, el telescopio estaba dentro de una bóveda, ¿no? Pero después, al sacar fotografías, mi padre vio que tenía obstáculos, ¿no? No salían buenas las reflejos, no salían bien las fotografías. Entonces, él se hizo construir un mojón fuera del observatorio y empezó a hacer las observaciones a la intemperie. Entonces, de ahí es que tuvo que utilizar ese traje especial. Aunque lo tuvimos. Que ustedes lo han tenido por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Y bueno, tenemos que ir con el menú. Le vamos a pedir a Óscar, por favor, que nos diga qué delicias nos han traído en esta ocasión, para variar, pensando en nuestros invitados especiales, Óscarito. Por supuesto que sí. Invitados de lujo. Claro. Invitados de lujo y un plato también tradicional. Unos chicharrones clásicos de fricariel, que se encuentran en tres lugares. En el centro, en la Buenos Aires y García Sotovega, en la zona de Sopocachi, también en la 6 de agosto, muy cerquita del canal. Y en la zona sur, calle 24, fricariel. Una delicia del chicharrón en la mesa. Buen provecho. Mientras continuamos conversando, su esposo, ya decíamos, no solamente ha sido un gran militar, no solamente ha contribuido a que el hombre llegue a la luna, sino que ha tenido cargos muy importantes en el país. Exactamente, sí. Él ha sido ministro de Estado. Ministro de Minería. Ministro de Minería. Él ha sido embajador. Embajador, exactamente. Él ha sido docente. Docente, por 12 años en la UNSA. En la Universidad Mayor de San Andrés. Sí, así. Está la familia en la casa de su esposo. Así es, así es, así es realmente, ¿no? Te contaré un pasaje muy interesante. También ha sido rector. Por una semana. ¿Has sido rector de la Universidad Mayor de San Andrés? Cuéntale tú, cuéntale tú. Pero eso no lo sabía. Sí, sí, sí. Es un pasaje muy interesante. Rector ha sido de la UNSA. De la UNSA. O sea, él trabajaba en el Consejo Nacional de Educación Superior. O sea, lo nominó en época del presidente Banzer. Y entonces, él dijo, tenemos que tener a un rector. Pero no pensó en el tema de la gorra. O sea, pensó porque mi papá era docente de la carrera de ingeniería. Y como ya había hecho este investigador. Entonces, lo nombró en función de todo ese, de esa experiencia que tenía, ¿no? Pero obviamente vivíamos pues la década de los 70, donde nosotros no permitíamos, obviamente, que haya dictadura, ¿no? Porque vamos a decir que sí hemos vivido esa época, ¿no? Por supuesto. Te lo nombran rector y los primeros en oponernos fuimos nosotros, que éramos universitarios. Y llegó a ser su docente. ¿Docente de los dos? No, solamente de Tugui porque él estudia ingeniería, ¿no? Sí, no se lleva bien. ¿Cómo era el papá de docente? ¿No estricto? Bueno, no estricto. Era un docente donde daba sus clases muy claramente. Todos lo querían, lo apreciaban. Y hasta ahora todos sus alumnos le tienen un cariño bárbaro. Porque era un docente que te daba todo tan bonito que entendías. Y además te daba unas tareas que no eran tan difíciles. Y además llevaba su aparato, su teodolito, para que veamos, por ejemplo, Saturno, las líneas de Saturno. Era muy práctica sus clases. Era muy práctica. Llevaba su teodolito y un telescopio. Y nos llevaba inclusive, teníamos que ir en la noche, que era fuera de nuestro... A algunos no les gustaba ir a otros horarios, ¿no? Claro. Pero él nos daba y nos enseñó a utilizar el teodolito. Nosotros nos enseñó a usar, en realidad, el telescopio. Y ha sido uno de mis mejores cataratas. De los mejores... ¡Qué hermoso! Y la familia que han logrado ustedes formar. Yo quiero decir que la familia... Hemos logrado una familia muy linda. ¿Cuatro hijos? Cuatro hijos. Cuatro hijos. Como te decía, doce nietos. Y ocho bisnietos y otro que viene. La señora no parece, ¿no? Bisabuela para nada. Felicidades. Gracias, mi amor. Y una familia muy unida, sobre todo. Es muy unida, sí. Las reuniones familiares son muy simpáticas. Sobre todo en Navidad. Claro. A mí me encanta la Navidad, entonces me encanta tener a todo el familión. Que mi mesa es de aquí hasta allá, pero todos, con todos los hijos. ¿Y les ha tocado viajar mucho con el papá cuando era militar? No mucho. Precisamente por los estudios que ha hecho, ¿no? Ha estado en la Escuela Militar de Ingenieros, entonces, él viajaba a hacer exploraciones de geodesta, ¿correcto? De geodesta, sí. Y más bien, Tuki muchas veces lo acompañó. Entonces, su trabajo era en el Instituto Geográfico Militar, entonces tenía que estar más en La Paz. Ah, más bien, se libraron un poco entonces. Sí, cierto. Sí, verdad, verdad que sí. De dejar de un lado a otro. Exactamente. Han echado raíces aquí en La Paz, que es el lugar de donde son ustedes, aunque el papá es chiquisaqueño. Así es, así es. Yo diría que se siente más Tarija. ¿En serio? Sí. Bueno, somos cerramos. Es que la he estudiado allá. En qué hermoso. Sí, Tarija, sí. Ah, no sabía eso. Mire. Además, como es Carreras, está en el límite del puente entre Tarija. Sí, pues. Y Chiquisaca. Mi papi siempre, desde niño, estudió en Tarija. Entonces, prácticamente es más tarijaño que Chiquisaca. Ah, pero ahora lo quiero más. Con mayor razón. Bueno, me hubiera encantado, reitero, tenerlo a este hombre, que ha sido entrevistado por Página 7 la anterior semana. Y nosotros felices de tener a la familia. Gracias, amor. También los voy a invitar a mi programa de radio para hablar más extensamente y conocer más en detalle este trabajo que tiene tantos años y que recién los bolivianos lo conocemos. Ahí nos damos cuenta de la calidad de persona que es don José Antonio. Excelente, brillante, profesional, amante de su patria. Él jamás quiso sacar a la luz este trabajo que él realizó. Pero nosotros sí queremos hacerlo. Muy sencilla es mi esposo, muy sencilla es realidad. Y se nota que la familia también. Gracias, Catarina. Son una hermosa familia. Así es, claro. Hágamele llegar a su esposo un beso. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Catarina. Un brindis por José Antonio Celaya. Muchas gracias, amor. Que nos enorgullece y que tiene que ser premiado, ojalá, muy pronto y de todas las formas. Gracias. Gracias, Catarina. Amigos, los quiero mucho. Feliz fin de semana. Quédense con el noticiero del mediodía. Chao. Chao, chao. All I long for, all I worship and adore. In other words... Casimira en familia. Chao.